La situación en Manzanillo es que estamos haciendo un trabajo institucional de recuperar la fortaleza institucional del PRI. Es la tarea que tenemos ahorita y por supuesto, si en el camino hay cuadros PRIistas que necesitamos, que queremos, que construyan la posibilidad de ser candidatos a la presidencia municipal, a la sindicatura, a las regidurías, a los distritos locales y federal, etc. Bienvenidos, los necesitamos. Y por supuesto, nuestra tarea es la fortaleza institucional del partido. No hay todavía ni una sola definición de candidaturas, ni una. Ni siquiera está definido todavía si vamos a ir o no en coalición con otros partidos y con cuáles. Esa parte la tendremos definida después de que se definan las coaliciones de partidos a nivel federal para la elección presidencial. Después de ello, veremos las coaliciones en el Estado de Colima e incluso en el municipio de Manzanillo. Y digo algo, es estarnos equivocando. No hay ninguna definición de candidatura en el PRI, ni en Manzanillo, ni en ningún otro lado, y menos para una opción que no sea PRIista. Ese tema tiene que pasar primero por una posibilidad de construcción de coaliciones con otros partidos para poder valorar esas posibilidades. En este momento no hay ninguna candidatura definida, ni para un PRIista, menos para un no PRIista.